Sábado Santo Constante para que esa gracia de Dios que se nos va a revelar al final de este día, sábado, que comienza una gran vigilia esperando ese gran amor de Dios Padre para con la humanidad. Pues hoy las lecturas, después de este momento de silencio, de expectación, de hacer vigilia, nos dice que estas mujeres fueron al sepulcro y estaba esa piedra removida y el sepulcro vacío. Pues después de esperar mucho tiempo, viene esa gran noticia de saber que Jesús ha resucitado. Esa es nuestra fe. Para eso hemos esperado desde el viernes de la pasión, sábado, y hoy a la madrugada del domingo, nos dice Dios está vivo. Pues la iglesia nos invita a eso, a saber orar, a saber acompañar a Jesús y también a saber ser testigo de que Él no se quedó en la tumba, sino que Él ha resucitado. Y esa es nuestra fe. Y para eso estamos acá congregados, orando, celebrando los misterios de la fe en plenitud. Y desde este lugar bello, pues sigamos nosotros, siguiendo esas noticias que van a sorprendernos. En el silencio, viene esa palabra de Dios que levanta al Hijo de la tumba y nos muestra ese camino que todos debemos seguir, el camino de la resurrección. Pues queridos hermanos, sepamos acompañar a Jesús en sus últimos momentos, pero también sepamos ser testigos de que Él nos acompaña. Y Él está vivo y está en medio de nosotros. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.